Laten los tambores en tu pecho y el fuego te empieza a abrazar Tu grito apenas toca el cosmos, los dioses te lo van a entregar Hacen falta un poder, poder, poder para poder Hacen falta un poder, poder, poder para poder Tanta estupidez nubla tu mente Y vas a bendiga tu esclavitud Para rescatarte nuevamente No dejes que se rompe tu luz Hacen falta un poder Poder, poder para poder Hacen falta un poder Poder, poder para poder Hacen falta un poder, poder para poder Hacen falta un poder, poder para poder El tiempo ahora se está acabando Y nuestra madre Poder, poder para poder Poder, poder para poder Hola a todos ¡Hacen falta un poder! perdido, soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, todos corrieron sin entender, pan y yo a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las garras de un terrible ser, desplumaban un ángel en el cielo, desde aquí lo vi caer, hacia el baldío de los misterios, yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta, estaba el ángel ahí tirado, y en sus ojos habló la tristeza. No me vienes a ti, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí, tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado, no viven la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas del cardo santo, lo abrazaron en su caída, y entre saumerios de basura, el ángel, el ángel que se moría, se hundió un vacío a mis espaldas, y sentí que sólo me quedaba, en el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban, diré, no me vienes a ti, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí, tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado, no viven la realidad, es el ángel que te cuida, que se está muriendo acá. El ángel que te cuida, se está muriendo acá. El ángel que te cuida, se está muriendo acá.